Hola, hoy estamos en un nuevo vídeo y os voy a enseñar cómo pasaros el nivel 2, el Back on Track, con 3 monedas o Secret Coins, como lo queráis decir. La primera moneda está en el 41%, la segunda moneda está en el 55%, y la tercera en el 84%. Y hasta aquí el vídeo de hoy.